Paisanos, ahora les traigo otro género, algo de chileno, zapateadito creo que es El solo va ya para el amigo Junior Galvez o Junior Garvés No sé cómo se pronuncie bien Él me encargó este rol, ahí les va El norteño sin billetes El norteño sin billetes Él me encargó este rol, ahí les traigo otro género, ahí les traigo otro género